Últimas noticias. Venezuela será tema prioritario en los nuevos planes entre Estados Unidos y Colombia. Médicos venezolanos piden auxilio mientras el gobierno condecora a la misión cubana. Venezuela firman nuevos acuerdos. Conozca los acuerdos entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Estados Unidos evalúa sanciones más estrictas contra PDVSA. Enfermos con cáncer hacen colas hasta de dos días por medicamentos. Se agotan las opciones para surtir gasolina al país. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo. Hoy les traemos las noticias más importantes de Venezuela, además de análisis, comentarios y opiniones. Recuerden, permanezcan hasta el final de este video para que conozcan todos los detalles de las noticias que hoy les traemos. De inmediato vamos con Noticias de Venezuela Hoy. Venezuela sigue siendo un tema prioritario, fundamental en la política tanto de Estados Unidos como de Colombia y así lo han manifestado y lo han reiterado sus gobernantes en muchas oportunidades. Sin embargo, esta vez también forma parte de los planes conjuntos que están haciendo ambas naciones y que pudieran reeditarse en algo similar a lo que se conoció como Plan Colombia. El presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, se reunió en Bogotá con una delegación estadounidense que estuvo presidida por el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien y que también estuvo integrada por el jefe del comando sur en Estados Unidos, Craig Foller, el candidato de Estados Unidos a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone y el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Adam Boller. En esta oportunidad, estos asesores de la administración de Donald Trump ratificaron su compromiso con Colombia, pero también ratificaron su compromiso en la lucha contra el gobierno que permanece usurpando funciones en Venezuela. Recordemos, amigos, que Iván Duque ha sido bastante duro, muy férreo en su posición contra el gobierno de Nicolás Maduro, que además ha provocado una crisis, una crisis migratoria sin precedentes en la región que ha afectado muchísimo al territorio colombiano. Pero, por supuesto, la diatriba no se hizo esperar y el gobierno de Nicolás Maduro dio una respuesta en boca del canciller Jorge Arriaza, quien ha calificado a Iván Duque como sumiso. En su cuenta en redes sociales publicó lo siguiente. La sumisión de Iván Duque al reunirse con voceros de Trump se expresa hasta en su lenguaje gestual. Para colmo, sufre alucinaciones creyéndose con facultades para reconocer elecciones en Venezuela. Mientras tanto, su país se hunde en la miseria. Estas declaraciones tienen que ver con el rechazo que ha hecho el presidente Iván Duque del proceso electoral previsto para el 6 de diciembre en Venezuela para escoger a los representantes de un nuevo parlamento y que ha sido rechazado por muchísimos países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. Continuamos con las noticias, amigos, y es que los médicos venezolanos están atravesando una dura y crítica situación con la pandemia del COVID-19. Lo que sabemos es que ya el sistema de salud en Venezuela estaba en crisis y esta crisis ha venido agravándose. De hecho, lo que denuncia la Federación Médica en Venezuela es que aproximadamente una cuarta parte de las personas que han fallecido por la COVID-19 son miembros del personal médico, personal de salud, quienes carecen de las medidas de seguridad básicas para enfrentarse a esta pandemia. Y a cambio de las denuncias que han hecho de manera reiterada a los médicos en el país, lo que se ha recibido es represión. Muchos miembros del personal de salud en Venezuela han sido privados de libertad por reclamar mejores condiciones laborales. Sin embargo, amigos, mientras esto ocurre con los médicos venezolanos en el país, el gobierno de Nicolás Maduro condecoró a los médicos cubanos que están trabajando desde marzo pasado. De hecho, la vicepresidenta Delcy Rodríguez les entregó la orden Francisco de Miranda en su primera y tercera clase a los galenos cubanos, esto en reconocimiento de esta loable labor que han venido desarrollando a favor del pueblo venezolano. Lo que señaló la vicepresidenta fue lo siguiente. Escuchen bien, ninguno de nosotros imaginamos lo que teníamos que enfrentar cuando inició esta pandemia en Venezuela y la primera mano amiga fue la de Cuba. No hubo ni hay miedo ni temor en los rostros de estos médicos porque a ellos los inspira un profundo amor por la humanidad. ¿Qué nos quiere decir Delcy Rodríguez? ¿Acaso los médicos venezolanos sienten miedo o sienten temor? Es justo calificar de esta manera a una cantidad inmensa de profesionales que solamente están exigiendo medidas de seguridad para realizar sus trabajos sin mayor riesgo que el que normalmente enfrentan. ¿Ustedes qué opinan amigos? Por favor, déjenos sus comentarios sobre esta información. Continuamos con las informaciones y Venezuela sigue estrechando lazos con países sancionados y con países de dudosa reputación y es el caso de Turquía que ya está realizando nuevos planes con la administración de Nicolás Maduro. De hecho, el canciller de este país se reunió en Caracas con Nicolás Maduro y firmó diferentes acuerdos que incluyen la promesa de construir un hospital en Venezuela. Esto para contribuir en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, amigos, ante este tipo de anuncios los venezolanos seguimos preguntándonos qué se le dará a cambio a este país por esta asistencia a Venezuela y además si en realidad se cumplirán estas promesas que tantas veces se han anunciado pero terminan en más de lo mismo. Y en medio de este entorno, de este contexto internacional, Estados Unidos podría estar estudiando endurecer las sanciones contra petróleos de Venezuela. Esto de acuerdo con una información que fue divulgada por la agencia de noticias Bloomberg. Las nuevas medidas estarían dirigidas a frenar las pocas transacciones comerciales de crudo que quedan entre Venezuela y algunos países de Asia y de Europa. Esto en una ofensiva que ha iniciado Donald Trump desde hace varios meses y que ha impuesto unas sanciones que prácticamente han aislado a petróleos de Venezuela del resto de países petroleros y del resto de empresas que comercializaban con Venezuela. Recordemos, amigos, desde que se iniciaron estas sanciones han sido muchísimas las medidas que se han tomado y muchísimas las consecuencias para el país que en estos momentos no tiene capacidad de refinación y que prácticamente está enfrentando una escasez generalizada de combustible. De hecho, hace poco tiempo, hace apenas una semana, se dio a conocer la información de que se decomisaron cuatro buques de gasolina que provenían desde el Estado Árabe que ha estado auxiliando al gobierno de Nicolás Maduro. Pero pasemos a otra información y tenemos una noticia lamentable que ha sido divulgada por medios de comunicación en Venezuela y es que los enfermos con cáncer están padeciendo unas condiciones terribles en el país al punto de que deben hacer colas hasta de dos días para poder recibir los medicamentos que son de alto costo y que de otra manera no pudieran obtener. Lo hacen a través del Instituto del Seguro Social en Venezuela. Sin embargo, amigos, es penoso que una persona en unas condiciones de salud que son críticas tenga que permanecer durante muchísimas horas hasta dos días pernoctar en una acera para poder tener acceso al número, estos números que entregan todos los días en el Seguro Social para que puedan recibir la medicina. Pero amigos, a pesar de lo que les estoy comentando, esto no es lo peor. Lo peor es que la persona que llega allí no sabe si realmente el medicamento que necesita está disponible. Entonces tiene que hacer la cola, tiene que estar allí, el Seguro Social reparte los 150 números y una vez que abre sus puertas es que puede enterarse este enfermo, este paciente con cáncer de si el medicamento está o no está disponible. Imagínense ustedes este viacrucis al que se ven enfrentados estos pacientes con cáncer. Pero adicionalmente, amigos, tenemos que estas medicinas son casi imposibles de adquirir en el mercado privado por los pacientes que no cuentan con ingresos suficientes. Una medicina de muy bajo costo, un medicamento oncológico en Venezuela puede estar rondando los 50 dólares y sabemos que un trabajador gana aproximadamente 2 dólares mensuales con el salario mínimo. Incluso los pensionados tienen un ingreso que está rondando 1.5 dólares mensuales. Lo que se quejan, la queja principal que tienen estos pacientes es que en la actualidad todo lo que se habla en Venezuela es COVID-19, como si no existiese ya una emergencia sanitaria en Venezuela que tiene a muchísimos pacientes en crisis. Seguimos con las noticias, amigos, y es que se le están agotando las opciones a Nicolás Maduro para obtener la gasolina que ameritan los venezolanos. Amigos, no se trata simplemente de caprichos o de llenar el tanque cualquier persona. Se trata de que tenemos productos agrícolas, tenemos la comida, la alimentación del país parada en las zonas de producción porque no tienen gasolina los productores para trasladarla hacia los centros urbanos. Estamos hablando de una situación muy crítica que fue denunciada desde el Parlamento Nacional. Específicamente el legislador Luis Stefanelli denunció a través de la sesión virtual de la Asamblea Nacional, que está en manos de los partidos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro y presidida por Juan Guaidó, y dijo lo siguiente, se están acabando todas las opciones para que Venezuela pueda surtir de gasolina. Preparémonos entonces porque esto va a ser una situación muchísimo más grave de lo que pensábamos. Estamos asistiendo a la muerte y a la destrucción total de nuestra petrolera nacional, fueron las palabras de este legislador, por supuesto, en contexto de todo lo que está ocurriendo en el país y en contexto de lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, que ya está, como comentamos anteriormente, enfureciendo un poco más, recrudeciendo un poco más estas sanciones contra petróleos de Venezuela. Bien amigos, hasta aquí nuestra emisión de noticias del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá, hasta el final. Recuerden, si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo de manera inmediata y activen la campanita de notificaciones para que estén entre las primeras personas en conocer nuestros videos cada día. Hasta una próxima oportunidad.